El Instituto de Tránsito de Boyacá, ITBOI, realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las Acciones Correspondientes al año 2018, la cual fue dirigida por su gerente, William Daniel Silva. En donde se hizo un balance del comportamiento del Instituto de Tránsito de Boyacá en el año inmediatamente anterior, de las diferentes campañas de seguridad vial que se realizaron, así como también de la situación financiera del instituto, en donde se deja claro que aunque es una situación difícil y compleja por el tema de ingresos, no menos cierto es que día a día se ha venido mejorando esta misma situación y en donde hemos apostado por generar un mejor servicio en nuestros puntos de atención y con eso poder garantizarle al usuario tres líneas bases para nosotros, que son un tema de agilidad, un tema de buena atención al usuario, pero sobre todo un tema de legalidad y que tengan la plena confesión cuando van a cualquiera de nuestros puntos, los trámites que allí realizan están amparados de plena legalidad. Hemos ido acompañando también el tema de los intermediarios, a los cuales hemos dicho que bienvenidos, pero bienvenidos con las buenas prácticas, nada por debajo de la mesa y nada que implique hechos de corrupción, de los cuales después tengamos que lamentarnos. En este evento, que contó con la participación de entes de control, veedores, gabinete departamental y comunidad en general, se dieron a conocer todos los aspectos positivos y logros alcanzados durante este periodo. Donde tuvimos un balance positivo, pero también un sinsabor frente a la accidentalidad en Boyacá. En el primer tramo del año, el primer semestre del año, fuimos galardonados por la Agencia Nacional de Seguridad y Colombia líder como uno de los departamentos con mayor reducción en la accidentalidad. Llegamos a hacer un trabajo importante, haciendo operativos viales, mucha presencia institucional. Con el convenio de la Secretaría de Educación, sensibilizamos a más de 2.252 profesores, donde les dictamos la cátedra de la seguridad vial y con ello trabajamos el tema de los biciquits y los vigías de la seguridad vial, que generó que tuviéramos unos indicadores positivos frente a la accidentalidad en el departamento. Pero hacia finales del año, en el mes de noviembre, ocurrió un accidente de tránsito en el municipio de San Mateo, que hizo que nuestro indicador de mortalidad aumentara al 2.7. Entonces, tenemos un indicador positivo en reducción de accidentes, en reducción de lesionados en esos accidentes, pero un aumento leve sobre los muertos.